¿Qué es el Partido Socialista? Tenemos cinco millones de parados. Y el Partido Popular, sin embargo, por el contrario, está actuando con mucha responsabilidad. Está emprendiendo medidas de austeridad y buen gobierno en las comunidades y en los ayuntamientos en los que se gobierna. Ni nosotros, ni todos los que estamos aquí, ni España, ni Europa, confiaría en un gobierno presidido por el señor Rubalcaba. ¿Os lo imagináis? De nuevo tener un gobierno presidido por el señor Rubalcaba. Yo creo que, como decíamos los cántabros, se armaría más gorda que la de Ramales. ¿No? Nadie confía ya en Rubalcaba. Rubalcaba más gorda que la de Ramales, porque nos han mandado para apagar el incendio a un auténtico pirómano. Zapatero, yo creo que no lo dudáis ninguno de los que estáis aquí, es sin duda el peor presidente que ha tenido la democracia en España. Se ha cargado el porvenir económico y laboral de millones de personas. Y Rubalcaba, tanto monta, monta tanto, ha sido su consejero y su bastón desde el minuto uno en que llegaron al poder en 2004. Por eso estas elecciones, queridos amigos, son para que quitemos de una vez por todas el timón del barco a los socialistas y evitar que la nave de España embarranque, porque si embarranca esa España, también embarrancará Cantabria. Hay pocas alternativas, solo hay una alternativa. Una alternativa real de cambio. Y los españoles, de una manera mayoritaria, lo sienten. Necesitan ese cambio. Y la única alternativa para el cambio es Mariano Rajoy y es el Partido Popular. Porque Alfredo Pérez Rubalcaba y los socialistas serían más de lo mismo. Y más de lo mismo España no lo puede soportar por más tiempo. Porque Alfredo Pérez Rubalcaba es un candidato de récord Guinness. Es el único capaz de haber conseguido lo que ya ha conseguido por dos veces consecutivas. Dos ocasiones. Siendo ministro del gobierno, siendo persona absolutamente relevante en los gobiernos socialistas, ha conseguido dos veces poner a España por encima del 20% del paro. Esta campaña es una campaña muy importante. Es una campaña en la que, desde luego, el PSOE va a hacer todo lo posible por seguir engañando a los ciudadanos. Y no nos va a engañar. No nos va a engañar porque van a seguir utilizando, como lo están haciendo ya, la estrategia del miedo. Pero el miedo va a llamar a la puerta, la confianza va a abrir y ahí no va a haber nadie. No nos van a tratar más como niños. No nos van a contar lo del lobo. El lobo son los cinco millones de parados que hay en España. El lobo son todas las familias que no tienen recurso al crédito y todas esas pequeñas empresas que están tratando de sobrevivir. El lobo son las subidas de impuestos y la retirada de ayudas que han llevado a cabo a lo largo de todos estos años. Y el lobo son todas las personas que, desgraciadamente, ahora viven por debajo del umbral de la pobreza como consecuencia de la nefasta gestión de la crisis económica que ha llevado el gobierno suecilista. Lo que viene ahora no es el lobo. Lo que viene es el cambio. El cambio por Mariano Rajoy, que será el presidente del gobierno de España sin ningún género de violencia.